El balance para los clubes, bueno, por ahí no es bueno, como no es bueno para nadie por el tema de la pandemia, pero lo positivo que nosotros podemos sacar es que hemos podido armar esta unión de clubes, que ha servido muchísimo para contarnos las cosas que nos pasan a cada uno y sobre todas las cosas unirnos y esperemos que cuando esto vuelva a la normalidad y que sea muy pronto pueda seguir estando la unión de clubes para poder hacerla cada vez más grande y poder entre todos engrandecer el deporte de Olavarría. El detenimiento virtual fue una herramienta que encontraron para lograr fondos y también tuvo su resultado positivo. Sí, sí, sin ninguna duda en lo económico, lo más importante fue lo del entretenimiento virtual, sin ninguna duda y más después cuando lo empezamos a hacer desde acá, desde Olavarría, desde el canal. Ha sido un golazo para todos los clubes porque, bueno, no solamente los clubes a través de esta ganancia pudieron seguir subsistiendo, pagando servicio y mantenimiento de lo normal de cualquier club que esté cerrado, sino que la mayoría fue haciendo alguna que otra obra y eso como para poder estar preparados para el día que vuelva la actividad, ¿no? También hubo una movida de empresarios o comerciantes en el final para darle un respaldo a la gente que participó todo el año, con canastas, con premios. Sí, realmente fue una idea que tuvimos como para devolverle algo a la gente de toda la colaboración que nos dieron y, bueno, y a su vez por ahí la idea de dar tantas canastas por cada club como para que cada club saliera con cinco canastas a repartir entre la gente que trabaja de la subcomisión y eso nosotros mismos repartirlas y, bueno, y también canastas con otras instituciones que están trabajando con nosotros como invitadas en este entretenimiento virtual. Bueno, ya hay planificación para enero, ya hay una fecha estipulada para el arranque de la temporada con el entretenimiento. Sí, el domingo, casualmente ahora de acá ya me voy para Mariano Moreno, que tenemos una reunión. El domingo 24 es el primer entretenimiento virtual del año, del 2021. Así que, bueno, para prepararlo, poder organizarlo, porque, bueno, que por ahí el entretenimiento dura bastante, dos horas y media, tres, pero tiene todo un preparado muy grande de que, bueno, cada cruce tiene que preparar su trabajo, todo eso, como para salir a repartirlo a las subcomisiones, bueno, después todos los números, los ocho mil y pico números que estamos vendiendo tienen que estar cargados en un sistema, así que es un trabajo que hacemos entre todos, pero, bueno, muy contento porque fue algo que realmente nos salvó, ¿no? Como referente de uno de los grupos de barrio, de los clubes de barrio, ¿cómo ves la perspectiva para el 2021? ¿Cuál es la expectativa? La expectativa la veo buena, ahora que ha llegado la vacuna, esperemos que lleguen más, que sea lo más pronto posible, que por ahí los comentarios de que puede haber rebrote no sean ciertos, que que no vengan, que creo que ansiamos todo lo mismo, nosotros hemos podido arrancar con la colonia, una colonia distinta porque, bueno, con muchísima menos cantidad de chicos, pero, por lo menos poder hacerlo, más que nada por la actividad social de que los chicos puedan tener algo después de haber estado tanto tiempo sin hacer nada, así que con eso también estamos muy contentos.